Pero básicamente estábamos en la camioneta, estábamos manejando y me acuerdo, lo poco que me acuerdo, es que veo como un coche se nos mete. Decir mil cosas, ¿no? Si hermanos que todos estuvieran bien, primero que nada queremos decirles que todos los carros que también resultaron afectados con el accidente. El karma me encanta. Yo platiqué con Queen y Queen me contó que sí estaba saliendo comprando. Perfectamente a Galilea Montijo, miren, muy agarradita de este modelo. A este gran, gran, gran proyecto que todos estamos muy emocionados que suceda a partir del 4 de junio. Mucha información y chismecito, mis doggies queridos, por eso estamos aquí echando la revambaramba. Y vámonos rápidamente porque cada vez estamos conociendo de manera oficial a los integrantes de la Casa de los Famosos México. Este martes 16 de mayo se dio a conocer lo que nosotros se los platicamos hace una semana. Emilio Osorio confirmado como integrante de la Casa de los Famosos México. Esta noche hubo un evento exclusivo en donde se presentó el interior de la Casa de los Famosos y también se dio a conocer que Wendy Guevara formará parte también del elenco de esta primera edición México de la Casa de los Famosos que la veremos el próximo 4 de junio. Así que estaremos con un ojo al gato y el otro al chismazo. Por eso, el día de hoy no fue Galilea Montijo al programa hoy porque tenía ensayos de este evento porque muchos estábamos. Híjole, este lunes se presentaron unas imágenes, la productora 69 presentó unas imágenes de Galilea con el nuevo galán Isaac Moreno, este modelón que está con todo. Y pues dijimos, bueno, ¿será que Galilea va a hablar? Pues toma perro tu croqueta, nos quedamos payasos porque ella no fue al programa porque tenía este ensayo de este evento. Todavía no es la presentación a prensa porque muchos estaban, ¿cuándo ya fue la presentación? No, todavía no. Fue un evento exclusivo en donde presentaron el interior de la Casa, invitaron a algunos creadores de contenido, lo que yo tengo entendido. Nosotros no estuvimos invitados, pero esperemos poder hacer ahí las pesquisas para empezar a entrevistar también a los eliminados. Bueno, pues ayer yo les platicaba también una historia que productora 69 presentaba estas imágenes de Galilea Montijo con el nuevo galán que se llama Isaac Moreno. La revista TV Notas publicó más información y la entrevista de una fuente, de una amiga de Galilea Montijo, que hablaba de que Galilea pues está dejando querer, está conociendo a Isaac, que Galilea ya firmó su divorcio con Fernando Rey hace unos meses, ya está divorciada, todavía no está lista para una relación, pero que Isaac en cuanto se dio cuenta que ya estaba divorciada empezó a hacer pues ese plan de conquista con Galilea, que hay muy buena química, que se conocieron por amigos en común, que están muy contentas, se está dejando querer, pasándola a gusto. Pero ¿quién es Isaac Moreno? Nació en un pequeño barrio de Santa Cruz de Tenerife en las Islas Canarias, estudió contabilidad e ingeniería, decidió incursionar en la fotografía y el modelaje y lleva algunos años trabajando como modelo en México, según informa la revista TV Notas. Así se quedaron mis doggis queridos, igual como yo por supuesto. Oigan, pues otra de las noticias es que Maete Perroni ya fue mamá. Esta fue la noticia que dio a conocer ella misma a través de sus redes sociales. Vaya, vaya, los rumores eran ciertos pues Maete Perroni y su esposo Andrés Tobar ya fueron padres. Este martes 16 de mayo la actriz y cantante dio de manera oficial esta noticia a través de esta imagen que están viendo a continuación y este mensaje a través de su Instagram que dice, bienvenidas las desveladas, los pañales junto a nuestro amor incondicional. Eres nuestra más grande bendición. Te amamos, Lía, la pequeñita, la primer hija de Maete Perroni. Esta noticia por supuesto ha llenado de felicidad a todo su entorno. Estamos viendo aquí una de las felicitaciones de su amiga y compañera Anaí de RBD. Bebecita hermosa, bienvenida, te amamos, así como Cristian Chávez, Angélico Oyer, muchas figuras del medio del espectáculo que están felices con esta noticia. Muchas felicidades. Y vámonos rápidamente a otra información. Pues esta semana fue la presentación de Rápidos y Furiosos, la película que da la etapa final de esta saga, protagonizada por Vin Diesel y Michelle Rodríguez, quienes estuvieron aquí en México. También parte del soundtrack formará parte de Santa Fe Clan. Y ahí la prensa le preguntó, oye, ¿qué onda con tu expareja maya? ¿Cómo está la relación? Pues se ha escuchado mucho de que es un padre irresponsable. Pues, ¿qué creen? Santa Fe Clan cayó estos rumores a través de una historia que publicó en su Instagram que dice lo siguiente. No tengo por qué demostrarle y enseñarle a huevo a toda la gente los momentos que vivo con mi hijo y mi familia. Los valores de mis padres me enseñaron a cumplir con todos, con todas mis responsabilidades. Ya dejen de meterse en cosas que no saben. Sean felices y déjenos ser felices. Te amo, Lucas. Así que para que dejen de estar hablando, señoras y señores. ¿Qué tal? Ay, pues como hay mucha nota, nos vamos rápidamente. Porque pues fue un buen rostro. Por fin, a través de su canal de YouTube, dio a conocer cómo sucedió este lamentable accidente que sufrieron tanto Brandon como ella en Chetumal este domingo alrededor de las 3 de la tarde. Pero básicamente estábamos en la camioneta. Estábamos manejando y me acuerdo, lo poco que me acuerdo es que veo como un coche se nos mete en el camino. El chofer trató como de esquivarlo. Pero al momento de esquivarlo, otro coche también, como que íbamos a golpearle otro coche y también trató de esquivarlo. No me acuerdo realmente cómo pasó. O sea, les digo, yo entré en choque en ese momento. Solo me acuerdo haber visto esa camioneta enfrente. Cómo se nos trató de meter y esta de acá, cómo también se trató como de esquivarnos. Y el caso es de que íbamos manejando estos dos coches. Bueno, este coche se nos mete así. Tratamos de esquivarlo, entramos al camion y de ahí el chofer perdió el control. Yo solo me acuerdo cómo empezamos a dar vueltas y pegamos contra una pizzería. Aquí les van a aparecer las imágenes que tomé. Le digo, yo cerré los ojos y solo sentí... Perdón, es que... Solo pensar en eso me... Me pone mal. Solo sentí cómo empezamos a dar vueltas y como quedamos del lado. Me acuerdo yo abrí los ojos y estaba todo muy oscuro. Vi cómo todo estaba revuelto. Como les digo, Brandon estaba ahí. De hecho, estaba al lado de mí. Yo estaba en medio y había otra chica del otro lado mío. Esta chica solo vi cómo salió como disparada al parte del copiloto. Yo empecé a temblar. No sabía lo que estaba pasando. No estaba llorando de nada. Solo estaba como en choque, estaba callada. Brandon estaba al lado de mí y me acuerdo que él me agarró. Me abrazó cuando estaba pasando todo eso para no lastimarme. Me acuerdo que pasa todo. Yo abro mis ojos. Y veo todo volteado. Eso no paró ahí porque en la noche de este martes 16 de mayo ella hizo un en vivo junto con Brandon donde contaron todavía más detalles porque ellos decían no andábamos alcoholizados, estábamos en nuestros cinco sentidos, fue un accidente. Vamos a escuchar esta parte. También sesionarmos antes de hablar y antes de también decir mil cosas. Sesionarmos que todos estuvieran bien. Primero que nada queremos decirles que todos los carros que también resultaron afectados con el accidente, pues no hubo ningún herido, agravedad, o sea, simplemente como les digo, el susto y posiblemente los rasguños, gracias a Dios, pues no pasó a mayores, ¿no? Que todo está bien y ahorita ya podemos reírnos tal cual porque en ese momento de verdad fue como una película de terror, tal cual, así de fácil. Yo les estuve preguntando ahí que sí qué pasó con el que llevaba la camioneta, que finalmente fue el que se originó este accidente. Ya no alcancé a escuchar si ellos hablaron al respecto. Si ustedes saben, infórmeme aquí abajito porque me quedaron todavía algunas duditas. Cue un buen rostro, decía que la estaba pasando muy mal, que estaba teniendo pesadillas, era la primera vez que sufrió un accidente de esta magnitud, algo muy fuerte, por supuesto, y que esperemos que poco a poco vaya sanando este proceso tan fuerte que vivió junto con Brandon este fin de semana. Oigan, pues bueno, Bebechita había puesto esta historia de Instagram que decía karma y luego puso otra historia en donde decía que no relacionáramos eso con la nota de Brandon y Daniela, con un buen rostro, pero pues miren, la Bebechita trae ganas de hablar, la Bebechita quiere, miren, soltar cositas. Pues ella a través de sus historias de Instagram contestó una preguntita de que sí que opinaba acerca del video de con un buen rostro hablando del accidente. Y fíjate que no me importa, no me interesa, no sé de qué es lo que me estás hablando, pero el karma me encanta. Es que no, no, no es por nada, pero yo veo el karma actuar en dos segundos. O sea, güey, no sé qué pasa, que pum, karma. Y ¿saben qué? Estoy muy ansiosa porque me voy a divertir. Y en un karma muy padre. Pues volvió a tocar el tema del karma. Anda muy filosita nuestra Bebechita que, por cierto, trae dos proyectos en puerta que se viene interesante. Vamos a tener Bebechita para rato. También estuvo estrenando el tema musical que se llama Déjame Soñar en el team Bebechito. Así que pues ella anda con todo. Vamos a tener más de la entrevista que le hice en otro video que se los voy a estar presentando esta semana. En donde, uy, tuvo un roce con una creadora de contenido que se van a quedar. Te vaya, vaya, por supuesto. Oigan, seguimos en el tema de con un buen rostro y Brandon. Porque ustedes se acordarán cuando Frida Urbina, pues, tuvo un amorío con Brandon Castañeda en La Venganza de los ex VIP, que tuvo un pleitazo con Diana Zambrano también, porque Diana era ex de Brandon. Luego Bebechita también se le fue encima a Frida, porque Bebechita decía, si yo te hablé y te dije que no te metieras con Brandon, y ahí vas, ahí vas a meterte con él. Bueno, pues ella, pues, volvió a revivir estos momentos a través de un en vivo. Platicó lo doloroso que, pues, fue para ella este lío amoroso que tuvo con Brandon, que, pues, también sufrió mucho dentro del reality show toda la ola de ataques que vivió. Pero también habló del romance entre Quimbo en rostro y Brandon, aunque ellos dos oficialmente no han dicho que están saliendo. Nada más se han manejado como amigos. Frida Urbina, escuchen lo que dicen, pues, ella ya ventila que sí están saliendo. Me hablo con Brandon. En realidad, yo platiqué con Queen y Queen me contó que sí estaba saliendo con Brandon. Entonces, pues, yo prefiero evitarme como estos malos entendidos, ¿saben? Si Brandon me buscara y me dijera como, oye, tengo este problema, yo no soy una mala persona, yo le diría como, ¿cómo te puedo ayudar? Que está en mi alcance para poder apoyarte, ¿no? Igual, igual Queen, ¿no? Entonces, este, yo no tengo nada en contra de ellos, todo lo contrario. Si en algún momento llegan a tener una relación y son muy felices, deseo toda su felicidad y toda la buena vibra para ellos, de verdad, de todo corazón. Y ya, pues, yo seguir también adelante con mi vida, ¿no? Porque no me voy a estar encapsulando en una relación que no se dio, en un reality show que no se dio nada. Vaya, vaya, pues, más claro, ni el agua. Y ella dice, yo no tengo ningún problema, yo los apoyo y que se la pasen lindo y bonito. Oigan, pues, bueno, hablando de realities, fíjense que a mí de pronto me llega mucha información. Que, por supuesto, a veces yo calladito me va más bonito. Como diría Pati Chapoy, yo valgo más por lo que callo que por lo que digo. Y sí, a veces yo tengo mucha información, pero por compromiso no la digo para no afectar ciertos proyectos de algunos participantes. Pero fíjense que ya está muy fuerte este rumor de un nuevo reality show que está preparando Telemundo, en donde, pues, se viene con todo de participantes. O sea, vienen participantes muy fuertes. Se han escuchado muchos nombres. Pero voy a leer esta nota de Chamonique, que es una creadora de contenido en Instagram, que está revelando algunos supuestos nombres. Unos supuestos nombres, así les vamos a decir. Pero yo lo que sé es que este nuevo reality se va a grabar a finales de mayo. Muchos de los creadores de contenido, influencers, se van a ir ya a grabar a finales de este mes. Y ella, Chamonique, se atrevió a dar algunos supuestos nombres. Sabemos perfecto que Dania ya había dicho que iba a estar en un proyecto junto con Manelic, que van a estar juntas. Bueno, ella comenta que entre los participantes de este nuevo reality show, que es como muy inspirado en el juego del calamar, que de hecho a lo que yo sé es que los participantes no tienen como mucho de información. Como que van a ir casi, casi con los ojos cerrados y los quieren sorprender. Miren, ella está diciendo que Manelic, Dania, Regrupero, Niki Chávez, Anaí, Sally, Maki, La Bebechita, Rafa Nieves, Julia Gama también, Julio Ron, que es hermano de José Ron. Este, se escuchan muy fuerte entre muchos otros creadores de contenido que poco a poco irán filtrándose. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede, de qué manera los van a ir presentando en caso de que esta información pues ya se dé a conocer de manera oficial. Pero ustedes saben muy bien que cuando yo me arriesgo a contar un chismecito es porque casi, casi estoy metiendo las manos al fuego. Así lo hice con Emilio Osorio, señoras y señores. Y pues bueno, ya todas las páginas fandom de La Casa de los Famosos, de otros realities, están muy emocionados y están dando a conocer estos nombres de estos supuestos participantes. Así que yo nada más ahí se los pongo, no más ahí se los pongo. Mis doggies queridos, les mando un besote sabroso. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal y nos vemos en nuestro próximo video.